...de 10 a 20 minutos, luego la votamos y seguimos con nuestra vida. El ingreso de los plásticos de un solo uso, como bolsas, cañitas y envases de Tecnopor, está restringido en las 76 áreas naturales protegidas del país, a fin de garantizar la conservación de la biodiversidad y ecosistemas, tarea en la que se espera la participación de la ciudadanía. Mediante un comunicado, el CERNAM recordó la restricción a las agencias de viaje y turismo, guías, personal de apoyo y visitantes. Precisa que la medida se aplica al amparo del Decreto Supremo 13-2018-MINAN, que aprueba la reducción del plástico de un solo uso y promueve el consumo responsable en las entidades del Ejecutivo. Además, en mérito al proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República el 5 de diciembre pasado, que regula el uso del plástico. Recomiendan utilizar alternativas amigables con el medio ambiente, como cantimploras o tomatodos, para evitar el uso de botellas plásticas. También exhorta a hacer uso de bolsas de tela u otro material reutilizable, en vez de las bolsas plásticas desechables. De esta forma, diversas instituciones ya se han sumado a las acciones concretas que se tienen.